Son las 11 y 7 de la mañana y como lo mencioné antes de ir a la pausa, hoy día vamos a hablar con el doctor Mario Tavera, quien es el encargado de salud de la campaña Buena Onda 2013, que ya se viene, o ya se está llevando a cabo. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias por los crayones que le vamos a hablar en un instante de qué se trata. Muchas gracias por la invitación y por invitarnos a hablar de esta campaña que realiza UNICEF todos los años. Es una campaña de recaudación de fondos y de tender puentes de solidaridad de los peruanos hacia los niños peruanos. Eso es lo que es Buena Onda. La gente que nos está viendo dice, ¿qué Buena Onda? Es una campaña para ayudar a los niños de bajos recursos. Así es. En general, UNICEF tiene un programa de cooperación. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es un organismo de las Naciones Unidas cuyo mandato es promover que los derechos y el bienestar de los niños se cumpla en el mundo. Trabajamos en 160 países del mundo. Uno de esos países es Perú. Sin duda que el Perú hoy tiene características especiales. Es un país de ingresos medios que ha tenido grandes progresos en la situación de la infancia. Por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil en el Perú ha sido muy interesante, pero todavía hay muchas brechas sociales. Sí, hay muchas cosas. Y afectan todavía a niños que viven en las áreas rurales y en particular de la Amazonía. Sí, doctor. Yo justo le estaba comentando sobre eso. La pobreza en la Amazonía es muy, muy fuerte. Así es. Que con un sol comen una semana. Así es. Todavía son retos que el Perú tiene que enfrentar y, claro, que esté en buen camino. Pero justamente la misión de UNICEF es contribuir con el Estado peruano, con la sociedad peruana, con los padres y las madres de familia, para poder superar esta situación y los niños tengan igualdad de oportunidades. La infancia es una etapa fundamental de la vida, quizá la más importante. La más importante. Porque se forjan los fundamentos del desarrollo humano. Usted sabe que durante el embarazo, todas las neuronas que va a tener el ser humano, que es lo que nos da la inteligencia y la capacidad de transformar la naturaleza, pero también de lograrnos, se forman durante el embarazo. Así es. 100.000 millones de neuronas. Y casi todas las conexiones que permiten el desarrollo de capacidades y competencias, se forjan los tres primeros años de la vida. Y tiene que ver con las condiciones que rodean el niño. La nutrición, la salud, el cuidado, la no violencia. Entonces, es una etapa en la cual no se actúa por calidad, sino actuamos para forjar el desarrollo de las personas. Y por derecho, a los niños les corresponde. Por supuesto que sí, es un derecho y es una... No, eso está ahí en la Constitución. Así es. Se dice que la forma como las sociedades tratan a sus niños es lo que establece qué es una sociedad. ¿Por qué? Porque son los seres más indefensos y que necesitan mayor nivel de protección. Cuando las sociedades, los estados, no protegen a su niñez, entonces estarán en condiciones no solamente actuales, sino futuras, porque los niños son los que van a dirigir los niños del país, por supuesto. Se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado. Doctor, ¿y por qué el nombre Buena Onda? Porque la idea fundamental es generar ese espíritu, esa vibra positiva, para poder, en un país que crece a un ritmo de 7% anual, ¿no es cierto?, y que mucha gente ha salido de la pobreza, mostrarles el camino de la solidaridad. Y eso significa tener una buena onda, tener una buena vibra, ¿no es cierto?, poder dar un recurso que va a ser para los niños que aún no han tenido la oportunidad de poder alcanzar el máximo de su potencial de desarrollo para poder tener un país más equilibrado, más justo, ¿no? Esta campaña ya está en su sexta edición. Así es, este es el sexto año y más o menos dura un mes y cierra este fin de semana, este sábado. Este fin de semana, o sea, hemos estado en toda la campaña durante el mes de junio. Hemos venido justamente a tu programa para hacer recordar que... Para cerrar con broche de oro, por supuesto. Con broche de oro, por supuesto. Ay, doctor, claro, tiene que cerrar con broche de oro. Por supuesto, de verdad que sí. Y la idea es que este sábado van a haber algunas actividades, un programa de televisión, y va a haber una acción en Plaza Lima Norte, con artistas, etc. Tremendo, Plaza Lima Norte, un buen punto. Así es, es un buen punto. Todos los años hemos tenido muy éxito, mucho éxito en Lima Norte, con mucha participación de los amigos de los distritos de Lima Norte, muy participativos, y ahí, además de poder colaborar con su ingreso, que va a permitir obtener las crayonas, de las cuales tú vas a hablar más adelante, es también que tengan un momento de distracción, y poder recibir los mensajes sobre la importancia de la niñez, que es también lo que nos interesa. Deberíamos, ¿no?, informar a la gente que lo importante es tener cuidado a ese niño que está en la casa, ¿no?, y a los niños del Perú, del Perú, los que están en la Amazonía, los que están en la sierra de nuestro país, ahí se va a reflejar más adelante el crecimiento de nuestro Perú. Y este año, de manera particular, estamos insistiendo mucho en el tema del buen trato y la prevención de la violencia. La prevención. Lamentablemente, la violencia... Estamos viendo todos los días. Todos los días, tú lo puedes ver en todas partes. Y hay una violencia contra los niños que se ejercen, lamentablemente, en la familia. Los hacen trabajar. El tema del trabajo infantil es una de las formas más terribles de violencia, porque le quita la oportunidad de hacer al niño lo que debería hacer, que es crecer y desarrollarse. Estudiar, jugar. Aprender. Aprender, aprender. El juego es una de las mejores formas. El estudio, por supuesto. Doctor, ¿y cómo hace UNICEF o la campaña Buena Onda para distribuir toda la ayuda? Bueno, UNICEF tiene un programa de cooperación firmado con el gobierno peruano que trabaja en seis regiones de manera prioritaria. Tres son de la Amazonía y tres son de los Andes. En el caso de Amazonía, trabajamos en Loreto. Ah, en mi región. Pero, por supuesto. Y en Ucayali. ¿Por qué? Porque ahí están de las grandes brechas todavía y necesidades no cubiertas de los niños. Y las otras tres regiones en las cuales trabajamos es en Cusco, Apurímaco y Ayacucho, que han tenido muchos progresos en relación a los de la Amazonía. Realmente tú que estás en Lima y eres una representante de la mujer y del poblador de la Amazonía, hay que levantar la voz de que todavía los progresos en el Perú, en Amazonía, y en particular en la Amazonía rural, no son de los mejores. Yo lo sé, yo lo he visto. Hay que ir ahí, conoces, me dices que conoces Cabea Pantoja, conoces San Lorenzo, Requena, Nauta. Bueno, ahí se nota, y especialmente en los pueblos indígenas, ¿no? Los niños, para darte una idea, en el Perú, de los menores de cinco años, el 20%, uno de cada cinco niños son desnutridos crónicos. ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cinco, pero en la Amazonía es uno de cada dos, o sea, el 50%. Entonces el futuro está condicionado a esta situación de los niños. Y entonces nuestra cooperación va fundamentalmente a cooperar con el Estado peruano y tenemos convenios con la Iglesia, tenemos convenios con organizaciones no gubernamentales para que hagan acciones en materia de salud, educación intercultural bilingüe, nutrición, prevención de la violencia y promoción del buen trato en estas comunidades. Entonces nuestros programas van dirigidos a estas zonas del país. No es que el dinero que recauda UNICEF en el Perú se va a la África. No, ahí hay muchas necesidades, pero hay otros donantes. Nosotros tratamos de que vaya, absolutamente le garantizamos que va al interior del país, no solamente para poder llevar un apoyo y posibilidades de desarrollo para estos niños, sino para atender este puente de solidaridad. Gracias. Gracias. Gracias.